Extraño tus caricias, tu voz y tu sonrisa Y así mismo extraño tu respiración Extraño aquella forma con la que me veías Pero más extraño todo tu calor Extraño tus caricias, tu voz y tu sonrisa Y así mismo extraño tu respiración Extraño esas mañanas cuando me despertabas Y en un beso nos fundía la pasión Las noches son testigo Cuando nos prometimos que jamás se apagaría esa llama del amor Extraño tus besos, extraño tu cara Extraño tu cuerpo por la madrugada Cuando llenos de pasión Nos amábamos tú y yo Extraño tus besos, tu dulce mirada Extraño las noches cuando tú me amabas Cuando llenos de pasión Nos amábamos tú y yo Extraño tus besos, extraño tu cara Extraño tu cuerpo por la madrugada Cuando llenos de pasión Cuando llenos de pasión Nos amábamos tú y yo Nos amábamos tú y yo